Pese a que durante la semana que concluyó Cuba diagnosticó 493 positivos a la COVID-19 menos que en la anterior, el país continúa con una importante presencia de la enfermedad en todos sus territorios. La provincia de Granma registró el mayor incremento de los contagios en la jornada, 31 más que el sábado, debido, en buena medida, a un evento comunitario en el municipio de Pilón, donde las autoridades concentran sus principales esfuerzos. El evento de Pilón, el equipo de trabajo provincial que se constituyó está trabajando en Pilón y todo lo que se detectó en la pesquisa y salieron por pesquisa, todos estaban estos casos confirmados, los teníamos ya en aislamiento interno. Frenar la movilidad de personas resulta vital para cortar la transmisión del nuevo coronavirus en suelo granmense. Al respecto, el primer ministro Manuel Marrero Cruz llamó a intensificar el trabajo en la provincia para que recupere el control sobre la epidemia que mantuvo durante meses. Hay que tomar medidas, porque fíjense, nosotros tenemos en otros territorios, a diferencia de ustedes, algunas cifras altas que están muy bien focalizadas a eventos institucionales, pero aquí está, en la calle, hay que seguir arreciendo la toma de medidas, hay que seguir exigiendo el cumplimiento estricto de los protocolos, pero necesitamos que Granma acabe de controlar esta situación. Camagüey no descuida la aplicación de medidas de prevención y aislamiento en su territorio. A ese esfuerzo se sumaron las acciones para restañar los daños ocasionados por una tormenta local severa que afectó el domingo a cuatro municipios agramontinos. Santiago de Cuba vio crecer en 205 los casos diagnosticados durante la pasada semana respecto al anterior, fundamentalmente a expensas de eventos institucionales. Incrementar la pesquisa activa y elevar su calidad son allí prioridad para identificar la mayor cantidad de confirmados, sospechosos y sus contactos. La buena noticia del día la aportó el inicio en suelo indómito de la fase 3 en el ensayo clínico del candidato vacunal Abdala. Bueno, la vacuna va bien. Esta mañana inició la tercera etapa de Abdala en el hospital provincial como símbolo, 250 jóvenes estudiantes de medicina, mañana 250 más y a partir del miércoles las 14 áreas de salud que están implicadas en este importante ensayo. Eso está bien. Las autoridades de Pinar del Río y Artemisa también informaron sobre su quehacer en el enfrentamiento a la COVID-19 que posibilitó que la tasa de incidencia por 100.000 habitantes disminuyera en ambos territorios la pasada semana lo que evidencia una progresión en el control de la epidemia.